Solo por ver que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula D-Pay Los locos que me tiran no me podrán detener Son Charlie y Felito con su hey 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 Solo por ver que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula D-Pay Los locos que me tiran no me podrán detener Son Charlie y Felito con su hey 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 La demencia actualmente se apodera de mi mente Y causa cosas muy letales y el significado es muerte Y detente de comentarios fuertes e incoherentes Y nada dice el pendejo cuando me tienes de frente Niño tonto, recuerda y le aclara Que pena tu me daba, tal vez que no te grababan Y sucede a la gracosa de la desgracia de esta tierra La poquita y yo creo que te he estado jazando de tierra Y ya retorno a mis viejos tiempos del 95 En que guerra me declararon y de todo salen vistos He estado esperando que le tires a mi bando Para luego dar la orden y a los tuyos destrozarlos Solo por ver que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula D-Pay Los locos que me tiran no me podrán detener Son Charlie y Felito con su hey 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 Solo por ver que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula D-Pay Los locos que me tiran no me podrán detener Son Charlie y Felito con su hey 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 Tirarme, eso si es un delito No sabes de quien te hablo, me estoy resfriando el tiempo Pa'l carajo la humildad Vuelven los dementes descarando la guerra Y que enfrentaste esta madre y mira fuiste tu Con tus caballeras rojas bien peor en el blue Tandien con tu mambo, aquí va un guillet por barro El mambo saca la letra de holgata y no Y yo no quiero aquí lucirme, solo quiero advertirte Yo te regalo la fama, por ahí no lo tuviste Me levantaste en mis zapatos, me ha costado dormir un rato Me levanto a porque soy ese colú de palado Andan un poco de estilo, este ritmo es Charlie y Tiro El que llega ya se va, en tu boca ya se vino Y este es para los bambinos con su guillet bien cabrón Quiere guillet más, también lleva en el concha Oh, y ahora me despido, cerebro el copa de vino Quieren guerra con los míos, el problema es que el intervino Son los pobres que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula The Face Los locos que me tiran no me podan detener Son Charlie y Pelito con su hey, hey, hey Son los pobres que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula The Face Los locos que me tiran no me podan detener Son Charlie y Pelito con su hey, hey, hey Ignorante es la persona que se atreva a tirarme Si sabe que de un paso más adelante dejan de tonto Sabes lo hiciste para obtener la fama Pero recuerda, oh distúpido, que hasta pronto se acaba Y te informo, que mi nombre ha vuelto a nacer Así que piensa lo que dicen, lo que planeas hacer Son los pobres que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula The Face Los locos que me tiran no me podan detener Son Charlie y Pelito con su hey, hey, hey Son los pobres que ahora vuelven otra vez En la nueva producción que se titula The Face Los locos que me tiran no me podan detener Son Charlie y Pelito con su hey, hey, hey